El Colegio Santa Isabel ha realizado una visita a la Jefatura de Policía Local de Marchena dentro de un proyecto educativo con sus alumnos de infantil. Acompañados de sus profesoras, los alumnos han ido ataviados con elementos policiales realizados por sus padres y han sido guiados por los agentes en sus instalaciones. Los alumnos de infantil del Colegio Santa Isabel han visitado las instalaciones de la Policía Local dentro de una iniciativa educativa alejada del marco teórico con el objetivo de enseñarles por medio de la colaboración de los agentes policiales la importancia de la educación vial, el mobiliario urbano y que experimenten por sí mismos la realidad que acompaña a estos profesionales. Hemos empezado este año con proyectos porque siempre trabajábamos con métodos y en el primer trimestre hemos trabajado los médicos y China y ahora en el segundo estamos con la calle. Es un proyecto que hemos llevado a cabo toda la etapa de educación infantil y a nosotros nos ha tocado venir a la Jefatura para que ellos vean las dependencias y los coches y lo vean y lo parpen el día a día. No solamente verlo en fotos o irle tú explicando o verlo en las fichas, sino que ellos vean la realidad. Desde el Colegio Santa Isabel han explicado el proceso de formación que llevan a cabo antes y después de estas visitas en las que buscan no solo el aprendizaje de sus alumnos, sino su diversión. También han querido destacar la labor de los padres en este proceso de aprendizaje. Antes de hacer esta actividad lo hemos ido preparando en la clase. Casi a principio de enero empezamos con este proyecto. No solamente la policía, sino todos los elementos que tiene una calle. Le vas haciendo preguntas a ellos de lo que han visto aquí y lo parpan de buje a lo mejor en un dibujo de lo que han hecho en la jornada de hoy. Es que nosotros trabajamos conjuntamente con los padres, porque realmente nosotros educamos, pero los que educan realmente son los padres. El fundamento de la educación está en los padres. Nosotros le ayudamos y le aportamos, pero son ellos. La Jefatura de Policía de Marchena se ha mostrado muy ilusionada con la visita de estos alumnos y sorprendidos por los elementos policiales que resaltaban en sus uniformes, como gorros, escudos o sellos realizados con la ayuda de sus padres. Nosotros lo recibimos siempre con mucha ilusión porque los niños desprenden ilusionados a verlo por la calle. Además, cómo va uniformado. Es de las primeras veces que van tan bien uniformados, la verdad, con sus gorras, sus escudos, sus sellos. A nosotros nos encanta, lógicamente. Hacemos el primero, enseñarles la sala de junta donde nosotros nos reunimos. Tenemos también ahí algunos trofeos de cuando hemos jugado con otras policías locales. Después, la sala de transmisiones, que es donde estamos nosotros más tiempo ahí recibiendo llamadas de ciudadanos y eso. Los armeros, que es donde tenemos las armas, lógicamente. Y nuestro vestuario. Y ya para terminar, se les enseñan los calabozos, que nosotros si tienen en Marchena tenemos depósitos carcelarios. Y lo que más les gusta a los niños, pues los vehículos y el material policial, que está allá en el patio. Una visita muy interesante en la que los agentes les han enseñado de primera mano su entorno y la realidad en la que se mueven día a día. También han querido destacar los elementos que más impresión les ha causado a los niños y las próximas visitas que recibirán. Ellos se quedan impresionados básicamente con dos cosas. La primera en los coches, cuando le ponen las luces, los rotativos. Y otras cosas que le llaman mucho de la atención son las armas, lógicamente. Y las luces de los vehículos, cuando le ponemos la emisora, le enseñamos todo el coche por dentro, lo montamos. Eso les impresiona a ellos como les encanta. Luego van a venir también las próximas semanas niños del Colegio Padre Marchena, por iniciativa de un compañero y las lampas del colegio. Y hasta ahora lo que nos soliciten a nosotros. Después nosotros sí llevamos el curso de formación de educación vial nosotros a los demás colegios. ¡Gracias!